De otro lado, el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, estimó que en diciembre llegarían a nuestro país 11 millones de vacunas contra el coronavirus. La distribución y aplicación en doble dosis se realizaría durante el primer trimestre del próximo año. Desde Pachacamac, en un evento en el que supervisó la entrega de víveres a las familias más vulnerables, el premier Walter Martos dijo que es posible que este fin de año llegue a nuestro país 22 millones de dosis de vacuna, con la que se espera hacerle frente al coronavirus. La vacuna probablemente llegue a fines de diciembre o el primer mes de enero. Más probable es que el primer trimestre del próximo año ya estemos aplicando y distribuyendo la vacuna. En declaraciones señaló que ya se ha realizado un pago anticipado con el laboratorio Pfizer y Covax Facility por la compra de estas vacunas que beneficiarían a 11 millones de peruanos, aplicándose dos dosis por persona. Asimismo, agregó que se ha conformado un grupo de trabajo encargado de ver la gestión de la compra de vacunas, distribución y aplicación. Se ha conformado un grupo multisectorial que está liderado por el canciller y la ministra de Salud y también están participando tanto el sector privado como el sector del gobierno. En el centro de convenciones se va a instalar este grupo de trabajo para no solamente ver todo lo que es la gestión de la compra de las vacunas, sino también la distribución y la aplicación de las vacunas. Este es un trabajo sumamente complejo porque no solamente es un solo tipo de vacunas, son diferentes tipos de vacunas que tienen que tener una cadena de frío diferente. El titular de la PCM también manifestó que se está llevando a cabo conversaciones con una docena de laboratorios para que el 70% de la población tenga acceso a la vacuna gratis. Por otro lado, en referencia a las investigaciones en torno a la contratación de Richard Cisneros, el primer ministro dijo lo siguiente. Le repito, en Palacio de Gobierno no se esconde absolutamente nada. Las veces que ha ido la fiscalía se le ha dado todas las facilidades, ha ido las veces que ha considerado conveniente. Pidió a los ciudadanos a no bajar la guardia ante la reducción de cifras de contagiados y muertos por COVID-19 y la flexibilidad de movilización de los domingos. Finalmente anunció que la fase 4 de la reactivación económica empezaría este octubre, que según el cronograma se activarían los vuelos internacionales, gimnasios, cines, centros de esparcimientos, entre otros.